Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Un policía de Acámbaro fue atacado y muerto a balazos. En el atentado también murió su hija adolescente. Los hechos se reportaron al sistema de emergencias 911 cuando vecinos de la colonia San Isidro reportaron un ataque a balazos contra un autocompacto. Este es el segundo policía de Acámbaro muerto en al menos 15 días. El otro perdió la vida cuando un grupo armado atacó la casa del comisionado de policía. En Celaya la tarifa del transporte público podría aumentar dos pesos bajo propuesta de los concesionarios, mientras que la dirección de movilidad considera solo un peso para el ajuste. Desde enero los empresarios transportistas entregaron un pliego petitorio para aumentar estos dos pesos, es decir, de 9 a 11 pesos subiría la tarifa general. El tema todavía será analizado por el ayuntamiento e integrantes de representación social. El director de división de ingenierías del campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato fue separado de su cargo luego de haber sido denunciado a través de la ventanilla UGénero. Sin mayores detalles, la propia universidad informó que la denuncia se recibió el pasado 21 de junio y tras un análisis se tomó la determinación de rescindir la relación laboral con el director. La institución aseguró que UGénero acompañó a la denunciante. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!